Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy a acercar y voy a armar el plan Solo con pensarlos acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos no pidiendo más Hasta que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu fuego despacito Deja que te diga cosas al oído Para que también si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firme en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo manuscrito Sube, 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 sube Quiero devalar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que te desnudarte a mi boca Que te desnudarte a mi boca Que te desnudarte a mi boca Salvadas Pasito a pasito, suave suavecito No vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza No quiere malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito No vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarla aquí tengo la pieza, oye Despacito, quiero respirar tu fuego despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firme en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero revelar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que te incidenza mi boca Tus lugares favoritos Favorito, favorito, baby Deja de sobrepasar tus olas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu pedido Despacito Gracias por ver el vídeo Gracias.